¿Qué tal amigos y amigas de Skyrim? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos a un episodio más aquí en La Hija del Dragón. Y bueno nos habíamos quedado en esta parte, joder yo bien pendejo, ah no si las utilicé en las chidas, es utilizar las orcas, habíamos matado un par de arañas gigantescas pero que se llaman gigantescas con un chingo de jizigilo, si no han visto el episodio anterior les recomiendo que lo vayan a ver porque la neta si estuvo bien acá, fue un poquito de difícil el pedo, pero bueno ahora si nos vamos a la misión que tenemos que hacer. Miren ese escudo de cristal wey, que bonito está no manches, parece una cara con nariz de Gonzo. Pues vale aquí nos habíamos quedado la última vez, espérame, vamos a hacerlo de día wey, no me gusta quedarme así en la noche porque puta de todo te sale en la noche y no me late ese pedo. Cuatro y media, cinco y media, seis y media, listo, peor es nada el chile, y bueno creo que traigo, si traigo esta madre todavía, y esta pinche espadita hermosa. Puta es para allá arriba, se me hace que es ahí, si ya es allá arriba. Puta aquí no me gusta nada, está muy encerrado, me va a salir un troll o que pedo. Es allá arriba. No me va a caer el chagüisle porque hijos de la burger son capaces. Otra vez, un puto dragón. Sí vi la pinche sombra wey, dije ya valió verga. Dije no mames, que pinche sombra tan enorme wey como para. Órale wey. Ya puto, pues vamos a atacarnos o que pedo. Si me sale más de uno, ya me chingué. Órale wey, es aquí este pedo. ¿Qué pedo con esto, eh? Ok, aquí vamos. ¿Qué pedo? ¿Hay weyes abajo? No wey, ¿dos dragones? Fuck you. Chingasá, tú madrin, pinche puto mariconín. A ver, aguanten. Ay, dije no mames, ¿posión del reggaetón? ¿Qué pedo? Resistencia al frío, al fuego Al frío Resistencia a la descarga ¡Hijo de la verga! ¡Bájate, puto! ¡Bájate! ¡Te gané, pendejo! ¡Hijo de la verga! Tengo un chingo de puntos rojos por todos lados ¿Se dan cuenta? Vale, verga, no sé ni dónde están los otros Ok Hace 26 de daño ¡Chinga a su madre! ¡Catumadre, pinche puto! Ahí hay otro atrás, ¿ya lo miran? Otro dragón ¡No mames! ¡Ay, güey! ¡Ah, la verga! ¡Un dragón encantado! ¡Vale, verga, güey! ¿Qué pedo con el dragón encantado? ¡Vale, verga, güey! Esto se va a poner chido ¡Ahora al hijo de la verga! Ok ¡Qué, por qué he sacado la música! ¡Aquí hay otro puto! ¿Ya se fue? Oigan, ¿qué pedo con ese dragón encantado? Ya van dos veces que se va A ver ¿Le pongo el truco banda y lo alcanzo en putiza? ¿O no? ¿Yolo, no? ¡Vale, verga, güey! A ver si se buggeó el güey ¡No mames! ¡Que desapareció! ¡No seas mierda, güey! ¡Siempre se me va ese dragón! ¡No seas mamón! Se debe haber ido por allá Sí, ya, sí Ya se me escapó otra vez Ya van dos veces que ese pinche dragón se me va Y estaba encantado ¿Lo vieron? ¿Lo vieron, lo vieron, lo vieron? ¿Qué pedo con esto? ¡Oh! Es que hay para aprender palabras Se me hace que ese dragón encantado va a ser el hardcore, eh Se me hace que va a ser ese güey Ok, aguanten Espérenme tantito Déjenme checar a qué hora son Va Puta madre Es que estas madres pesan un chingo siempre ¡No mames! Traigo 360 de 365 Vale, güey, verga Un güey chamuscado Mucha sangre Armadura de Cuero Armadura de Cuero Pobre cabrón No mames, este güey si quedó pero mal Ah, se le ven opciones Mira, se le ven opciones Se me hace que se enfrentaron contra el dragón ese Es una decoración Ah, bueno, ya ni pedo Se me hace que se enfrentaron contra el dragón y valieron caca Oh, genial Otra normal Hijo de ¿Por qué? Chingao No mames Si había dado vuelta, ¿vieron? No mames, el huevo es aquí, güey ¡Gatú, madre! Esto va a valer vergada LOL ¡Ja! ¿Qué pedo con eso? 110, ganzúa, oro Y esto también, gracias Gracias, chiquitas, gracias Y es que, ¿saben? Ya traigo muchos pergaminos y pociones ¡Órale! Y bueno, eso es lo que también me está generando peso de más Por eso también ya hay que Hay que utilizarlo ya ¿Por qué hay humo aquí? O sea, está, quemaron algo aquí, ¿no? Ok Ahí está la misión También están unas palabras Que no me va a salir nada Porque No, qué pendejo Víganme a checar los gritos El de ralentear Ajá Imbulle a tus armas Con la velocidad Espérate La velocidad del viento Permite ataque más rápido con ellas ¡Órale, güey! Bien Eso sí estaría chido Porque pega bien lento ¡No, güey! Están encantadas Y no tengo espacio Las armas y armaduras Se pueden mejorar Me la voy a llevar ¡Oh, hijos de la! ¡No, güey! ¡Ah, qué hago! ¡Fuck you! Es que no tengo espacio ya ¿Hay camino lento? ¡No, mami! Eso estoy... ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Desca! Es que no me pesan nada Esos El pico pesa 10 ¿Por qué pesa 10? ¡Chale, banda! ¿Qué hago? Pues tomarme un putero De pociones Que sean de más Algo, ¿no? Es que son de dispo No, y es que las pociones Hay unas que son muy especiales A ver Para empezar A la burger Atuendo Y otro de talos Voy a tener que dejar este El boledo ¡550, maldita sea! Es un chingo de lana ¿Cuántos letes? Ah, ¿por qué traigo dos? Peso 1 Bolzung Voy a tener que tirarla ¡Ah, no! ¡Ya, ya estoy bien! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, chinga! Ya terminé la misión, ¿no? ¡Yay! Lleva los dedos La chinga llora ¿A dónde, güey? Es para acá ¡Ay, güey! Puta, ahí no sé qué pedo Ahí no hemos ido Vamos, banda Al fin y al cabo Todo tenemos algo de tiempo Hay algo de agüita ¡Ah, ¿se acuerdan de esta parte? ¡Oh, qué loco! Es para allá ¡Ah, ya sé! Se me hace que voy a entregar Los guantaletes ¡Puta madre! Y están bien chidos Los voy a dejar aquí En donde están los orcos Se me hace ¡Ah, chinga! ¿Dónde? ¡No! Pero por supuesto Que no, coño, tío No, ¿ven cómo voy en la orilla? O sea Solo para que chequen Que no se me pongan acá ¡No mames! Se me hace que sí es ahí adentro Bueno, ya, ni pedo ¿No hay nadie que me hable? ¡Ay, güey! ¿Me voy a enfrentar a ellos? Ah, no, está peleando ahí ¡Uy, pinche horcote! ¡No mames! No me lo creo Has encontrado los dedos del herrero Me has impresionado Nadie había regresado De esta misión con vida Por el código de Malacad Te nombro miembro De la hermandad de los orcos ¡Woohoo! Que sepan todas las fortalezas Que ahora eres de la familia ¡Soy de la familia de Labram, putos! ¡A huevo! No me lo creo Has encontrado los dedos del herrero Me has impresionado Nadie había regresado De esta misión con vida Miren el Labram No mames El código de Malacad Te nombro miembro de la hermandad de los orcos Que se sepa en todas las fortalezas Que ahora eres de la familia Es un honor Más vale que haya valido Nada más Podrás comerciar con nuestros herreros Para obtener armas y armaduras orcas Entrena con mis guerreros O adquiere venenos de la mujer sabia Te doy la bienvenida Te doy la bienvenida A nuestra fortaleza ¡Woohoo! Debe ser su chava, ¿no? De ojo azul Miren bien guapo En esta fortaleza se respeta la fuerza Y solo es fuerza Con sus labios de mamadora Dientes pa' afuera No mames Está bien guapa Ya me enamoré Aquí creo que había Una mina La vi desde lejos Sí, miren No, es que saben que no puedo ¡Fuck! Me lleva la madre ¿Tú qué pedo? ¿Tú qué haces? ¿Buscas trabajo? ¿Las minas están cerca de aquí? Traeme minerales Y te los pagaré Te los pagaré Ni verga Si encuentro hierro No, no se los doy pa' ni madre Banda, vamos a ir a dejar armas Al cantón Porque tenemos Un chingo de pendejadas Tenemos mucha pendejada La neta Estoy cargado de cosas Y eso no me agrada Ustedes saben Ustedes saben ¡Holi! ¿Todo en orden? Todo en orden Yes, en inglés Lo traves a 21 Ah, miren Lo traves a 21 a Col Y miren, ya no están Ah, no, sí, ya no están Se han de haber spawneado mal Y se spawnearon abajo ¡Qué cagado! Vamos a dejar cosillas Vamos a dejar cosas Porque ando muy cargado La neta Quiero saber ¿Qué minerales podemos sacar de ahí? Digo, a ver Este Corindón, ¿no? ¿Cómo se llama? Oricalcum A ver acá, ¿no? No me acuerdo ¿Ya ven? A ver Oricalcum ¿Por qué? Ah, es que traigo otro No me voy a dejar este Tengo 6.000 Y cacho de varos Lo he hecho renegado Las voy a dejar No hace nada de daño Esas me las llevo Estas las dejo Me las llevo Estas me las llevo 12, 16 Se me hace que las de 10 Ya las voy a dejar Flecha enana Estas son un putero Y como que entran más bonito Qué poca madre No las puedo dejar ¿Dejaré esta? No, ¿estas saben que por qué no? Es que pesa 18 No mames Entonces mejor dejo 19, 14 Sí, voy a dejar esa Porque ¿Saben qué? Esta te llena las gemas del alma Y eso está chido Atuendo Amuleto de talos Anillo ¡Ah, chinga! Traía otra Ay, no mames Con razón Túnica Esta Pesa 1 No, no hay pedo Para la maqueta está chido Tendo pergaminos O sea, vean Hay unas donde tengo 2 Ingredientes Ok Estas también Oreja de elfo ¿Se acuerdan que teníamos una poción? Una poción Una receta de poción Estas sales de escarcha Se las vamos a llevar a una vieja Sales de fuego Ya tengo varios Sinfocarpios Así, trigo Eso lo dejo Era trigo Y... No me acuerdo cual otra Ese es de diablillo Aquí está Mira, restaura Salud Restaura Mata Ese es de diablillo Y trigo Ay, güey Nomatista ¿Por qué? Chale, güey Era lo que agarré ¿Se acuerdan? Esas mamadas Manzúa Quiero vender mis pinches gemas No quiero hacer este... Jollería ¿De qué chingados sirve hacer joyería? Supongo que sirve de algo Miren Tengo un chingo de mineral de hierro Vamos a dejar la micha Que no me pase nada malo Cuatro mil los vamos a llevar, ¿no? Más bien, ¿cuánto dejo? Dos mil Bueno, ahí Listo Sí, ¿no? Para... No me vayan a robar Hijos de la verga Ya ves Libros Ok Ah, no, 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 es cierto Ese es de diablillo Todos, papá Todos Son un poquito también de difíciles de encontrar, la neta Pero bueno Vamos a hacer esto Ahí está, güey No mames Chingoncísimo ¿Qué más nos falta, onda? Tenemos que regresar ahí con los orcos Pinches orcos piteros Hasta acá, güey Depredador, gigante y perrocio Menudo En busca de los despedos Órale Bueno, pues ya somos compañeros de aquí Espérame Ok Ah, chinga ¿Ya no brilla verde? ¿Por qué? ¿Ya se le acabó el punch? No mames ¿No? Más bien se ha de haber bogeado Miren qué chingón Esto peleando se ve A ver ¿Hans es que show? Ay, pendejo Me voy de A escolcar cosas, ¿va? Algún día Crearé un armadillo De un jefe Y tal vez Ese jefe Sea yo Hay unas cuantas grandes fortalezas De las que merece la pena hablar Tusmikjal Morkadgur Darkulgur Y Largasmur Hasta la próxima Buscas trabajo De vez en cuando Pero una espada orca Es algo muy personal Rabia Remordimiento Orgullo Ponemos todo eso En nuestro acero Cuando mi hija Lash Eligió abandonar la fortaleza Forjé una espada Para canalizar Toda mi vergüenza Y dolor Honrame Con un encargo visitante Dale la espada A mi hija Si la ves Con ellos Habrá todo lo que Tiene que saber Me aseguraré De que lo reciba Gracias Otra misión papi Puedes entregar ¿Qué? Entrenarme por usar mejor La armadura pesada What the fuck Esto está súper chingón Los armas y armaduras Son impresionantes Se dice que los orcos Aprenden a coger Un matrimonio En el vientre materno Tradicionalmente Es la madre La que enseña A sus hijos El arte de la herrería Si un jefe Tiene una segunda esposa Recibe con honor El nombre de mujer Forja Hasta la próxima ¿Me pueden enseñar? Orale wey Pero saben que Quiero ir a la mina Antes de que se nos acabe Este episodio La meta Orale que chido Ya me aceptaron Los orcos Que buena onda ¿Qué es esto? ¿Nada? ¿Qué pedo? Yo vengo a minar Culeros No No veo nada Un pico ¿Qué todos los pinches picos Valen Diez? O cuando digo Pesan diez ¿Qué pedo? ¡Mocos! Los robé Chingue su madre No, 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 no Atando pociones No Para saber cual era Wey La cague Puta madre Wey Mineral de oricalco Robar Puta madre Uy, wey No, mames Se llenan todos Sirvo a mi jefe Y a mis hermanos Trabajando en las minas Es el único lugar Apropiado para un viejo orco ¿Estás viejo? No pareces viejo Pareces ñango Puta madre Preciso asentar hijo de la verga Te gané puto Sáquese a la verga Pero este viejo orco no puede ayudarte ¿Saben qué? Que no me vieron ahorita que robé Eso fue lo bueno No mames Ya robé otra cosa sin querer Ay, wey, se volteó Uf El código Malacab Quiere la fortaleza para mercenarios ¿What? Nadie vence a un orco Sí, no mames Están bien pesaditos los weyes No, ya, la verdad ¿Qué es su madre? Me chinga, wey Ah, no mames Gansúas y oro ¿Qué es su madre, puto? Vamos a robarles Ya que estamos en confianza Espérame, déjame checar Ah, chinga, chinga, chinga Espérame Ok, vengo Por allá Por aquí Vamos a ver qué hay Miren Oricalco ¡Wow! Típico Los weyes son medio verdes Morados Naranjas O lo que quieras, wey Y la huevo tiene que ser verde Su mineral Si no, no es mineral Aquí no hay nada Espérame Esto no es mineral, no La chinga, no los puedo agarrar Todos en un... Malacab me ha encomendado La tarea de acabar Los buenos minerales Dan fuerte En nuestro pueblo Están minando ellos Ahí no puedo yo Pinches putos Vale, en verga No me vieron, chido Puta, wey Es que Eso de robarle a un orco Y estando dentro Del campamento De los orcos Me van a dar una putiza ¿Saben qué es lo que más bien va a pasar? Saliendo de esta madre Me van a meter el choripán Tengo metal que extraer ¿What? ¿Desapareció? Era el fantasma De un orco Oricalco ¿Qué se está bogeando ahí atrás? ¿Qué pedo? ¡Zafiro! Más oricalco ¿Qué pedo con la vieja Que desapareció, eh? A ver, aguanten Porque chinga Listo Ya veo mejor al chile Vamos a chingarnos esto Todo lo que se puede Minerales Me los voy a chingar Ya quiero lo demás De mi armadura Y si ya me la compro Ya tengo bastante dinero ¿Cómo ven? Es que está bien chida Esta de elfo La neta Está bien, bien chida Pero quiero la La que es completa De los zapatos ¿Se dan cuenta? Está bien bonito El pinche casco La neta Esta vez también Me lo han añadido ¿What? Las vidas son un lugar difícil Pero la malacad Recompensa a los que Sobreviven al desafío Amigo, esta es bien fea Y la neta Lo digo con sinceridad Esta es bien puta horrenda Me quiero chingar Esa poción ¿Cuál es que decía culto? ¡Puta madre! ¡Ahí muere! En las fortalezas De los orcos No hay cárcel Es criminal Debes pagar con sangre O con dinero Prefiero dinero ¡Qué típico! Tener visitantes debiluchos Pero tu oro Fortalecerá a nuestro clan Vale, verga Justamente cuando la tomé Me agarraron Tengo metal que extraer Se chingar a su madre Y me dijo elfo Porque vengo vestido Como elfo ¿Se dio en cuenta? He venido a extraer mineral He venido a extraer mineral Así que no lo que quieras Estuvo tan cara Estuvo tan cara Para que vean ¿Saben por qué? Porque al chile Una de esas pociones grandotas Vale como 112 Algo así A chingar más Para allá Para el fondo ¿Hay? ¿Por el calco? Que loco Si miren Hay más ahí LOL Por eso había Tres güeyes aquí Son tres metas De mineral Chido No, pues ya Bu ¿Eso era para acá? Si Perdón Bandiurris Bandiurris ¿Cómo está la bandiurris? ¿No hay horno aquí? Ah, sí, sí hay horno Por el calco ¡Ay, la madre! Tengo un chinguero Ah, pero es que va ocupando De dos en dos Qué loco Dos minerales Para poder hacer Un lingote Órale Ay, perdón Bandiurris Nos puede ¡Ay, güey! ¡Mocos! ¿Qué más tienen aquí, güey? ¿Eso marco? Soy la madre de Burbro Y la sabia De nuestra tribu Visitante Si deseas comerciar Los venenos orcos Son temibles ¡Uh, ju, ju! Cuéntame más Sobre tu gente Echa un vistazo Pociones, bitch Caballero Resistencia al fuego Aguante abundante Esos no Tengo un chingo Alteración ¿Mmm? Presta para la orquesta Vigorosa O sea, super punch ¿No? Curar enfermedad, güey Estos me los voy a llevar Varios Invisibilidad breve Órale Invisibilidad extendida Fuck you Magia menor Pies ligeros Sonador Destrución Del encantador Encantador 20% ¡Uy! Me la llevo Solución de fuerza Y miren que hay unas Por ejemplo La que acabo de comprar No sé si me había ocurrido Me la tomo Y encanto un arma Y ya sale mejor, güey Solución de fuerza Débil Veneno De aguante potente O sea, te quito De toda la aguante ¿Para qué son? Serán estas Oh, la manita Muscarina Dedo ¿Qué es esto? Oreja de Falmer ¿Qué es eso? Eh, me la llevo Suena raro Toma ese cuello Ah, renal con lo corbado Sales de escarcha Sales de fuego Sin focarpios Uvas Hemos vivido en Skyrim Desde antes De terminar Nuestra forma de vida Es sencilla Todos trabajamos Para que la tribu Sea fuerte Solo los más valientes Pueden ser líderes Y casarse Un gran jefe Puede atraer Muchas mujeres Y criar hijos audaces Las mujeres sabias Como yo Son madres de jefes Guiamos a la tribu Y aconsejamos A los nuestros Sobre lo que mejor Complacia Malakaz Hemos vivido en Skyrim Desde antes De que viniera Ya, ya, ya Es que le piqué Sin querer al otro Es sencilla Todos trabajamos Para que la tribu Sea fuerte ¿Cómo se escucha hasta acá? ¿Qué pedo? Órale, qué loco Ya me aceptaron En los orcos Los surcos, ¿no? En los orcos Mi hermano Urn Es un fornido guerrero Algún día espero luchar Contra él Por el cargo de jefe Ah, sí es cierto Que pelean entre ellos Para ser mejores ¿No? Como en el Señor De los Anillos Qué loco, bicho Los cafés de Zarek Aburrido Hijo de la verga Hay un cofre Pero dice robar Órale, ¿y acá qué? Ah, tiene su sembradio Chulo, chulo Patatata Tienen patatatas Ni me lo quiero robar Ni nada Lo que sí quiero ver Es que tiene Ese pinche cop de ahí Güey ¿Para que se vaya La burger? Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido A huevo Hijo de la verga Chingue su madre Su oro a la verga Güey Jajaja A robarles a los culeros Ustedes no me vieron Está chido Algún día pretendo ser el No mames, güey Si me hubieran visto A la verga Güey Miren Aquí tienen pociones La ciudad de piedra La vienda A ver Marcad para mercenarios No Estos güey La mayoría son asesinos Mercenarios Puleros Andale, puto Dame un putazo Los luchadores más valientes Pero he visto Muchos tipos de valor En mis viajes Según yo Los cercos eran más grandes Ay, pendejo Pensé que me había dado ¿Y aquí qué? Casa como no el No, parece muy fácil Y están ahí al lado No mames Gracias, banda Pues bueno, amigos Hasta aquí dejamos El episodio de hoy La neta es que Estuvo bastante Interesante Esto Esto cada vez Me llena más y más De emoción La neta Está muy chido el juego Para la siguiente Vamos con este ¿No? Avento Aretino Puta, está bien lejos ¿O qué pedo? Vamos a ver De una vez ¿No? No mames Esto está al otro lado Seguro Sí, güey Está en Ventalia ¿Se acuerdan que En Ventalia Le compré a un elfo Cosas robadas? Luego me querían Poner una putiza Son unos güeyes Bien locos Así no me pasa Otra vez ¿Qué? Ah, es un objeto De misión Espada de hierro De Garol ¿De qué misión? Ah, ya, ya, ya Ya sé cuál es Güey Es la de la Esta La hija De la mujer Orco ¿No? A ver, vale Vamos a entregar La espada Más bien Para la siguiente A Garol A Lash De Garol A Lash Se llama Lash La mujer orco Esa ¿Y esa ¿Dónde Chingado está? Ah, está aquí Pero no conozco Ahí, ¿se dan cuenta? Lo que podría hacer Es viajar Hasta acá En chinga Y abajo, ¿no? Pero bueno, amigos Hasta aquí Dejo este episodio Espero que les haya gustado Mucho No olviden Compartirlo Con sus amigos No olviden Compartirlo Con sus amigas Y nos vemos En la próxima Con más Skyrim ¿Sale? Bye, bye Bye